¿Qué o cómo hay profesores que ganen 9.000 dólares en la UNACHI? Y, rectora, es el abuso y la desproporción. Porque cuando uno aquí compara, por lo menos, ¿sabe cuánto gana el rector de la universidad más importante de México, que es la Universidad Autónoma de México? Sí. 7.917 balboas, dólares. Usted, teniendo en cuenta que la UNAM tiene una comunidad estudiantil de más de 100.000 alumnos, usted gana 14.000 dólares y usted nada más tiene una población estudiantil de 20.000 alumnos. Entonces, yo quiero que tratemos de entender y que usted también se ponga en la posición de la ciudadanía porque verdaderamente es una desproporción. Y no podemos... Y no solamente en su cargo como rectora, sino también otros profesores, por más antigüedad. Y adicional, aquí estamos viendo en unos traslados algo que la verdad a mí me sorprende, ver montos que llegan casi a los 100.000 balboas en indemnización o en prima antigüedad en bono que al final no está fundamentado en la ley, como lo explicó aquí el diputado Palacio, sino que simplemente se ampara bajo una normativa producto de un acuerdo del Consejo Académico. aquí hay Pedro Rojas, 95.552 balboas en prima, ni el canal de Panamá. No tiene la fecha de inicio, señora rectora. Pero, digo, al final es lo que volvemos y disculpe que vuelva y toque el tema que mencionó el colega Palacio, pero es un tema reiterativo porque al final ustedes se están parando en un acuerdo y no en lo que dice la ley. El tema aquí pasa en que hay de alguna u otra manera una discrecionalidad de parte de la Junta que está interpretando el tema de la prima de antigüedad y de los bonos que se autorregulan ustedes mismos, se autoseleccionan ustedes mismos para poder definir a través de un método que el Consejo ha decidido para poder pagarse estos bonos exorbitantes. Hace 11 años el presupuesto de la UNACHI rondaba los 35 millones de dólares. Hoy es de 120 millones de dólares. A mí lo que, y la investigación que hemos venido haciendo con respecto a la planilla de la universidad es que se han dado aumentos previos a algunos profesores, previos al proceso electoral y también después del proceso electoral. Eso está en la planilla, si se le da seguimiento. Yo quiero saber si eso tiene algo que ver, señora rectora, con el proceso electoral, si usted de alguna u otra manera participa o realiza clientelismo dentro de la universidad. Yo también voy a solicitar esa auditoría forense. Aquí está el personal de la Contraloría. Gracias.